Buenos días, viernes 23 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Con 151 años celebran a bomberos de Veracruz. Se refuerza seguridad en Infonavit Las Vegas. Ayuntamiento entregará útiles y tenis a estudiantes de primaria. Realizarán marcha pacífica contra maltrato animal este domingo. Taxis brindarán auxilio a mujeres en situaciones de riesgo. Está usted bien informado para empezar el día.